Vemos los márgenes de ganancia bruta, los hemos achicado antes de la temporada, o sea que las expectativas eran otras, o sea, la misma cantidad de gente, que no es la misma cantidad que el año anterior, a menor margen de utilidad, bueno, suma todo y bueno, no tenemos lo esperado. Lo que sí influye en los costos, bueno, todos los aumentos de servicios públicos, de combustibles que fueron mucho mayores a lo que es la inflación, incluso a lo esperado también, porque uno fija precios en octubre, noviembre, con ciertos parámetros, bueno, pero siguió aumentando el combustible, en algún momento hay que renovar unidades y bueno, va a ser difícil, porque bueno, es por todo esto que te estoy explicando. De cualquier forma, bueno, estamos trabajando como siempre nosotros, la gente, bueno, queda muy conforme, muy contenta por las excursiones y los servicios que prestamos, eso se ve reflejado no solamente acá personalmente, sino en redes sociales, en felicitaciones que vienen dos o tres días después a felicitarnos por las excursiones, o sea que independientemente del rédito comercial, también la satisfacción que tenemos por eso es importante. Jorge, ¿qué excursión solicita más el turista que vos hayas visto en este tiempo? No, tenemos varias excursiones, o sea, nosotros tenemos 20 excursiones, de las cuales la mitad, 10, podrán ser de turismo activo, turismo aventura, como rafting en el manso, que también es muy pedido en cualquiera de las dos alternativas que tenemos, cabalgatas, escalada, rappel, trekking, ¿sí? Todas están un poco más, un poco menos, pero no sé, funciona todo. Y después las tradicionales, como la Trochita, Parque Los Alerses de Estrebelíñezquel, el Bosque Tallado, el Circuito de Río Azul, ¿no? O sea, tenemos amplia variedad y, bueno, están funcionando bien, y cada vez tenemos una que es recorriendo la comarca, que la modificamos este año y estamos teniendo muy buen resultado, es una excursión de día entero muy linda, que le gusta mucho a la gente. Siempre tratamos de tener dentro de lo posible algo nuevo y nos vamos adaptando a la demanda, ¿no? Jorge, en el día de hoy estuvimos, recomiendo, el Circuito de Río Azul. Contanos cómo están trabajando tus tráficos en este lugar, porque vemos algunos segmentos que están muy dañados para los vehículos. Sí, el mantenimiento de los caminos está prácticamente como todos los veranos. Nosotros vamos despacio, esquivamos lo que tenemos que esquivar, así que no tenemos en ese aspecto inconvenientes, ¿no? Son choferes idóneos de la zona y, bueno, no tenemos inconvenientes, pero los caminos, bueno, como siempre no están como deberían estar. Así que una temporada más complicada con los caminos de Ripio, ¿no? Que se complica más para el turista que quiere ir y llegar a hacer la excursión seguramente con su vehículo, ¿no? Distinto es el traslado con la tráfica. Sí, el que hace que va haciendo con su vehículo, bueno, y no conoce los caminos, ahí tenés distintas, digamos, situaciones. Hay gente que viene de Buenos Aires y se cree que esto está todo como Buenos Aires, digamos. Le decís mil metros que tenés que subir o, qué sé yo, 11 kilómetros hasta la plataforma del Cerro Piltriquitrón y lo primero que hace es contar cuántas cuadras son. O sea, hay de todo. O sea, hay gente que no tiene ni idea de por dónde anda. Y hay otros que sí, bueno, no tienen en cuenta también el estado de algunos caminos. Como te decía, nosotros, pese a todo y al desgaste del vehículo, que sí es importante, y a otros a veces vehículos de la misma índole que los nuestros, o sea, combis que a lo mejor no tienen los mismos costos que nosotros. Si vos me preguntás por qué no tienen los mismos costos, te digo, porque a lo mejor no tienen las habilitaciones correspondientes. Y al no tener las habilitaciones correspondientes, los costos son menores. Nosotros acá estamos todo el año, tenemos personal al cual tenemos que mantener durante todo el año. El verano es corto, pese a que tenemos otros temas. Dentro del rubro tenemos pasajes al exterior, paquetes y demás, pero es bastante difícil. Y bueno, cada vez se hace a lo mejor más difícil, y en parte es porque hay competencia desleal, competencia desigual, los controles no son los que deberían existir. Así que, pero bueno, tenemos que seguir adelante.